Estoy indignada, estoy asqueada, estoy molesta, estoy nerviosa porque creo que este país, no sé en qué minuto hay tanta odiosidad, estoy molesta también con algunos medios de comunicación, con algunas fake news. Tengo una mezcla de sentimientos importantes para que se me ha donado, pero sobre todo estoy asqueada y muy molesta por distintos acontecimientos que sucedieron este fin de semana. También estoy orgullosa, por supuesto, de cómo se comportan cívicamente los de nuestro sector, así que no vengan a meternos en la cuchufleta en el ojo diciendo que, ¡ay, que tiraron carretas! No, 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 señores, acá hubo provocaciones y fuertes, y al parecer es la tónica siempre de un sector al que le gusta andar toreando, y le gusta andar provocando, y le gusta andar agrediendo, y ellos son los que validan el quemar, todo lo que ya sabemos Patricia Maldonado, el octubrismo de mierda, que ya me tiene aburrida, y decir por favor que se necesitan apoderados de mesa este 4 de septiembre, es imponderante, porque está débil la cosa, y se necesitan apoderados, es mejor que zozobre que fafalte, así que por favor, no sé, hagan correr esta bola, incluso ha salido en las noticias Patricia, en la prensa, necesitamos apoderados de mesa, ahí es donde realmente se puede, se puede hacer cualquier cosa. Bueno, ya te descargaste ya, mira, pasa lo siguiente, me voy a referir al accidente en la carretela, nos llegaron videos a nosotros, y además está saliendo también en varias plataformas, los animales fueron, los animales fueron provocados, hay unos tipos tirándole con una onda, piedras, y usted comprenderá un caballo cuando se ve en esas condiciones, es un animal, así que aquí no hubo, aquí no hubo, algo del rechazo, estoy hablando del rechazo, gente que estaba en el rechazo, no hubo premeditación, muy por esa misma razón, salió inmediatamente libre el señor que llevaba la carretela y salió libre, porque realmente fue un atentado hacia ellos, un atentado hacia los animales, y fíjese que puede haber tenido un costo muy alto, porque un animal cuando se desboca puede matar a alguien, puede matar a muchas personas, y hay un tipo que aparece ahí diciendo en los medios de comunicación que yo, me encantaría que lo contrataran para una película, porque es un hombre de siete vidas, un caballo le pasó por el cuello, un caballo le pasó por el cuello, y en la carretera le pasó por las piernas, y fíjate que no tiene un rasguño y habla perfectamente, ni no tiene drama, o sea, quisiera saber si es chile, si no, si es terrestre o extraterrestre, porque cuando un caballo pasa por arriba de un cristiano, ya tiene que haberle hecho mierda a la mandíbula, no haberle dejado un diente, y si a la carretera le pasó por las piernas, tiene que haberle quebrado las piernas, y el tipo está en la bicicleta, oye, no sabía que el caballo me pasó por aquí y por aquí, tú sabes lo que significa que un caballo pase por tu cuello, perdón, perdón, mi abuelo tocó con un caballo, es rígido. Entonces, a ver, yo entiendo que quedan pocos días la nada para esto del plebiscito, y los ánimos están muy exacerbados, van a buscar cualquier argumento para decir, ellos nos provocaron, todos sabemos, incluso ustedes, cabrón, ya que están en nuestra sintonía, ustedes saben que a ustedes les gusta tirar la piedra y después esconder la mano, les gusta jugar al mariconcito, esa es la realidad. Entonces, tiran la piedra, quiebran el vidrio y abren la raja. No, sé que la cuestión tiene que ser pareja, si usted tiene una piedra, nosotros también tiene que tirar una piedra. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ya basta ya pues, ya basta ya de esta agresión a título de escopeta. Pero, mira lo que amarece aquí, que me llegó. Dice, como médico veterinario, Carlos Alberto, Andréu, como médico veterinario, puedo aclarar que, si apedreas y golpeas, gritas o tiras algo a un caballo, es natural que se desboque y ocurran imágenes como las que vi. Deberían estar todos transversalmente condenando el maltrato animal por parte de los ciclistas furiosos. Así es. ¿Dónde están los animalistas? Hoy, pobre, porque los caballos de los rodeos tienen que desvindar. Y los caballos que están en viña, no puede ser que los maltraten. Baseando la gente, ¿a dónde están ustedes, hueones? ¿A dónde están que no saben la lección de los animales? Mentiroso, doble estándar.